El remate esperado, la Roseta de Pedersoli, sábado 2 de marzo en Sociedad Rural de Jurín. 80 reproductores porcinos, machos y hembras, todas las razas e híbridos. Sanidad, rusticidad y fertilidad. Recuerde, la Roseta de Pedersoli, sábado 2 de marzo, sin gastos para el comprador. Subasta Paz Hermanos, los esperamos.